fran de donde tú eres tenares de un pueblo de estrellas estaba destruido en tenares fran destruido como tú estás trabajando con los hicieron más pegado a la república dominicana es un pueblito muy lindo humilde pero los reyes no quería quedarse en tenares quería crecer quería abrirse puertas quería escalar y gracias a dios lo logrado cuál es el repertorio tuyo que no se va a quedar normalmente cuáles son las canciones que la gente más te piden un concierto fran la canción es que la gente me pide me la pide en toda su banda por ejemplo es decir lo pide la gente completito decidí pasado de 24 horas completo lo que es princesa el alcohol quien eres tú la canción que más le gusta usted ambos desperdiciados como dice tanto amor desperdiciado tantos besos que me diste y no lo sentías de verdad y se desperdiciando de verdad y tú sabes los amores desperdiciados que en esta vida eso que tú te entrega alguien empezando que te están dando lo mejor y si no es así lo viviste eso es eso le va a preguntar que cuántas veces te han roto el corazón muchas veces porque no sabe por qué porque yo me entrego totalmente cuando me enamoro de alguien y a veces se aprovechan de esa situación puede fiel fia con su casa o infiel todo el mundo ha sido infiel yo nunca he sido infiel pero es hablador y la infidelidad es parte del ser humano pero si la canción ha tenido sus debilidades son yo no tengo debilidad es un hombre pues esto ha sido infiel y yo te reímos estamos los dos mentiras ya es de caso parte del choc y no 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 la infidelidad no va conmigo frank política yo tu partido puedes decir que me gusta la política porque la camisa morada no pero no tiene que ver nada con la ropa con la política pero sí yo no pienso que todo el mundo político todo quiere algo y quiere algo para que su país crezca y se entiende que danilo debe quedarse danilo debe quedarse tú entiendes que si no entiendo se votó a morado me di cuenta que muchos artistas al paso del tiempo se ha identificado con la política pero no solamente con echar el voto sino también con hacer una labor política lanzarse como senador como diputado como alcalde tú estarías dispuesto a eso yo no me lanzaré a hacer política mientras tanto lo mío es mi música ahora mismo sí pero apoyo el gobierno que lo hace bien no importa qué partido sea si tú lo haces bien lo está haciendo bien por mi país cada qué tiempo cambia el vehículo eso dependiendo porque tengo varios vehículos entonces como tener varios cuántos son varios son varios puede ver como siete vehículos tú tienes siete vehículos más o menos y para qué tanto es tengo unos cuantos vehículos limosina la limosina verdad yo lo hago por el trabajo que hago pero no es porque tampoco tú dependes depende para donde vaya tú es un vehículo son siete vehículos que tú tienes más o menos y deportivo le gusta salir usted manejando los a veces mi vehículo duran siete meses y no lo tocó algunos de ellos esteban lo hay es el pelotero de la grande liga con cual equipo gato esteban yo jugué con mucho equipo con mucho equipo no hay eso tiene que ser la mejor lanzadora que ha tenido méxico el representante a méxico jugando con la camiseta sí claro que sí yo soy exactamente el primero es fernando valenzuela a mis respetos y yo soy el número en picheos en picheos y en picheos muchos pelotero que yo conviví mucho en el estado de todo esto está aquí es por el fan rey yo no ponle alguna dominicana tú viniste aquí porque algo de música de música con frank y aquí estamos disfrutando ok luego yo él no me entendió él te entendió claro pero él te ha dicho la verdad y he vivido con música algún bateador difícil en grande liga que tú digas que difícil era fueron muchos son muchos porque en realidad es que más difícil para ti que va a ponchar los dominicanos habrá uno hay bastante esta bortís van y ramírez van y ramírez está lo que era en aquel tiempo cuando yo empecé raúl mondes y a un bondes y donde sea que es índico ahora si lo quiere mucho es a gritóval que piensa invertir en alguna cadena que dominicana que tanto de pronto o la clínica que la república dominica así hacer cosas deportivas aquí para ayudar a la gente a estos estamos a platicando con ángel sánchez que también es una persona para mí un buen amigo una buena persona para estar trabajando aquí también especialmente también en méxico ya casi dándole adelante para ayudar a sus niños que necesitan esa ayuda para promover el béisbol también en méxico hablando de todo esto está riquísimo chocolate mune el mejor chocolate no hay nada igual que una tacita fría o caliente de chocolate mune me encanta yo lo estoy diciendo porque todos aquí el sabor de otro bebite todo el chique que daba mire yo no voy colmado ahí me guste me está gustando a mí me va a ganar no no creo si mire 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 mire